¿Cómo están queridos estudiantes? Continuando con el desarrollo curricular con los estudiantes de segundo de secundaria. Tenemos como unidad la respiración, un proceso vital. El intercambio gaseoso, la difusión en el intercambio gaseoso. La parte más importante de la respiración es el intercambio gaseoso, ya que gracias a este proceso, todas las células reciben el gas esencial, que es el oxígeno, que necesita todo organismo para poder vivir y llevar a cabo todas sus funciones. El intercambio gaseoso, que consiste en la fijación de oxígeno y la eliminación del dióxido de carbono en el aparato respiratorio, se lleva a cabo a través de un proceso conocido como difusión. La difusión respiratoria es el movimiento de partículas gaseosas, desde una región donde hay mayor concentración, hacia otra donde existe una menor concentración. El intercambio gaseoso se lleva a cabo en dos niveles, entre los pulmones y la sangre, como también entre la sangre y las células. Intercambio gaseoso entre los pulmones y la sangre. Una vez que el oxígeno llega a nuestros pulmones, penetra las delgadas membranas de los millones de alveolos y pasa luego por una finísima red de capilares. Desde los capilares, el oxígeno es transportado por la proteína llamada hemoglobina, que se encuentra en los glóbulos rojos de la sangre. Esta sangre oxigenada va por arterias, a todas las células que conforman los diferentes órganos de nuestro cuerpo. Por otra parte, el dióxido de carbono es recogido por los glóbulos rojos de la sangre y llevado de esta manera al corazón, a través de venas. Desde allí, pasa a los capilares sanguíneos venosos, que envuelven los alveolos pulmonares, y es transportado al exterior por medio del proceso de la expiración. Intercambio gaseoso entre la sangre y las células. La verdadera misión del aparato respiratorio es la de proveer el oxígeno necesario para cada una de nuestras células. Para ello, el oxígeno transportado por la hemoglobina de los glóbulos rojos atraviesa las paredes alveolares y luego pasa por la sangre, desde el interior de las arterias a todo nuestro cuerpo. Para que todos los tejidos respiren, en todas nuestras células se lleva a cabo el intercambio gaseoso, que consiste en la fijación de oxígeno y la liberación del dióxido de carbono. Sabemos que los glóbulos rojos están cargados de oxígeno y son transportados por el interior de nuestras arterias y llegan a las células donde existe menor cantidad de oxígeno. debido a que éste se ha agastado o se ha agotado en la respiración celular, dando que en estas células hay una diferencia en la concentración de oxígeno, más oxígeno afuera que dentro de las células. Este gas se difunde fácilmente al interior de las mismas. Asimismo, la célula ha acumulado en su interior gran cantidad de dióxido de carbono, producido en la respiración celular. Aquí nuevamente se crea una diferencia de concentración, gracias a la cual el dióxido de carbono es expulsado hacia afuera de la célula. Los glóbulos rojos a través de los capilares y venas transportan de esta manera el dióxido de carbono hasta los alveolos pulmonares, completándose de esta manera el ciclo respiratorio. El sistema nervioso central de mando de la respiración. ¿Cómo se controla la respiración? Es posible controlar voluntariamente los movimientos respiratorios, solo hasta cierto punto. Podemos dejar de respirar por poco tiempo y también podemos disminuir la frecuencia de la inspiración y la expiración. Pero el verdadero control no depende de nosotros, por lo tanto depende del sistema nervioso. Es así que las funciones del aparato respiratorio están reguladas por este sistema. Control involuntario. La respiración como tal es un proceso involuntario, es decir, que no depende de nuestra voluntad. Los centros nerviosos que ordenan los movimientos de la inspiración y la expiración están localizados en el óvulo que se halla encima de la médula espinal, así como en la médula espinal misma. Las células nerviosas localizadas en el bulbo envían órdenes para que se produzca la contracción o la relajación de los músculos que intervienen en el proceso de la respiración. Control voluntario. Dentro de los ciertos límites, la respiración puede ser también controlada voluntariamente, como cuando retenemos la respiración para bucear, para nadar, etc. Las funciones básicas del sistema nervioso central con relación al proceso de la respiración son transmitir el ritmo respiratorio a las neuronas que actúan sobre los músculos que intervienen en el proceso respiratorio. Ajustar el ritmo respiratorio a las necesidades metabólicas de nuestro cuerpo. Enfermedades del aparato respiratorio y cómo prevenirlas. Fumar o no fumar. Como sabemos, el aparato respiratorio posee sistemas de purificación de aire para evitar a toda costa que los agentes extraños, como ser bacterias, virus o partículas de polvo, entren a nuestro organismo. Una forma en que podemos dañar severamente a nuestro organismo, e incluso el de otras personas, es fumando tabaco. Cuando fumamos, las hojas de tabaco contenidas en el cigarrillo se queman. Y como producto de esto, generan humo que contiene sustancias tóxicas, como la nicotina y el alquitrán. Enfermedades de las vías respiratorias. Entre ellos tenemos el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es una enfermedad que resulta del crecimiento maligno de las células del aparato respiratorio. Y es uno de los tipos de cáncer más comunes en el mundo. Los síntomas más frecuentes son dificultad para respirar, tos, dolor en el pecho y pérdida de peso. Enfisema pulmonar. Es una enfermedad frecuente en los fumadores, causa del colapso total o la parcial de los pulmones. Debido a la variación de la presión dentro de la pleura. Normalmente la presión del aire en la cavidad pleural es más baja que la presión atmosférica. Bronquitis. La bronquitis es la inflamación de los bronquios. Esta inflamación causa tos con mucosidad. Dificultades para respirar, jadeo y presión en el pecho. Neumonía. La neumonía es una infección grave del pulmón, causada por multiplicaciones de los microorganismos, como ser bacterias, virus y hongos. En el interior de los alveolos, estos se llenan de agua y de pus, por lo que el enfermo no puede respirar y tiene persistentes fiebres como también tos. Tuberculosis. Ataca al pulmón formando huecos en el tejido. Si no se trata a tiempo, puede causar daños severos e incluso la muerte en el individuo. Amigdalitis. Esta enfermedad se manifiesta como una inflamación de las amígdalas, causada por una bacteria. Los principales síntomas son dolor de garganta y fiebre. El resfrío. Producido por algún agente patógeno, generalmente un virus, que ha burlado todo el sistema de seguridad de nuestro aparato respiratorio. A manera de defensa, a manera de defensa para poder eliminar estos microorganismos extraños, dentro de las fosas nasales aumenta la secreción de moco y se padece de tos como también estornudos. Para curarse del resfrío, es recomendable guardar reposo, evitar cambios bruscos de temperatura y tomar gran cantidad de líquidos. Prevención de enfermedades respiratorias. Para que nuestro organismo esté sano, es importante tener cuidado con los hábitos de la higiene. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. Y si uno está tosiendo o estornudando, siempre debe taparse la nariz y la boca, para no disparar minuciosamente las gotitas que podrían contraer organismos patógenos. También es importante no permanecer en ambientes cerrados, donde la gente esté asinada. Y sobre todo evitar consumo de cigarrillos o estar en contacto con el humo que estos producen. Muy bien, queridos estudiantes, espero que esté comprendido el tema. Se enviarán actividades de refuerzo. Que tengan un buen día.